Toda, 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 tiene marasquita fantasía Este baño grifo, toda la bandota, que se escuche ¡Empieza de guerra! Puro pa' de la tenuda patrón Sonido famoso, ya va a tocar La vida poderosa, ya va a gritar ¡Fuera! 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 ¡Familia poderosa! Viene para toda la bandota Viene para todos los stars Viene un sabor Viene para Aaron y Malú Viene para Tony y esa cancola en la cabeza y en los dados Viene para Jena Viene para Nena Y Fakó y Jalas y toda la bandota Viene para Estrella y la chiquita ¡Empieza de guerra! ¡Sus! Fan, pa', val... Fan, pa', pan, 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 pan... ¡Esta noche hay morritas buscados! A banda pide que le toque la brasa El más joven oro ¡Esta banda pide que le toque la brasa! ¡Esta banda pide que va a darle mucho Jonas! ¡Esta banda pide que coja la bruasa! ¡Esta banda pide que se despiaca! ¡Pりaca! Toda la bandota Esos niños viene Viene con la mano ARTIVAR ¡Y Harvard! Niños se tardó roku Ese niño rixe ¡F-fez! ¡Se lo hicieron! Yo soy ECO El famoso, hijo poderoso, el famoso Yuri, que ven su papá. ¿Quién se motive? El chucho. El más poderoso. Date por mi chucho. Esta noche Richard de Santa Inés y mi famosa. ¿Cómo se motiva la famosa Luquichona? ¿Cómo se motiva la famosa Luquichona? ¿Eso primo loco de mozo? El bueno, el cacho, un pichu, un bolión, se viene en la batalla. Esta noche perdonó el escotorrito. ¿Qué es su motivo? Viene la famosa, la pequeña Reyes, y su amor. El famoso, hijo poderoso, el hecho famoso. Pan, 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 pan. ¿Qué bonito tengo? El más poderoso. Organización NDC. La chica Luquichona. Una y otra vez famoso Ocio. La chaparrina del sabor. La pequeña Reyes. La chica Luquichona. Y el famoso cuadra. Que esa chica. Huele a más la rica si eres poderoso. Huele a más la rica si eres poderoso. Huele. 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 Pan, 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 pan. Ey, boo, pan, 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 pan. Sabrosa. El más agradable. Esta noche para el mundo. Y tu forma. Esta noche para el mundo. Es el canacufla. Y tu forma. Es el muro de barco famoso. Y tu forma. Esta vista para el sabor. Y tu forma. Esta noche para el mundo. Y tu forma. Y tu forma. Y tu forma. Es el lucho para el sueño de colasa. Pan 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 pan. Y tu forma. Las bandas sonitas. Vienen con la forma muy arriba. Es un poco loco como yo. Y tu forma. 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 PAN, 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 pan...